Este viernes 12 de octubre se estrena en Valle de Upar, Cuenta Regresiva, en simultánea con otras ciudades como Ibagué, Neiva y Tunja, convirtiéndose así en la cuarta película cristiana en ser presentada en la tierra del cacique Upar. Cuenta Regresiva es una película de acción y suspenso que está inspirada en el libro del mismo nombre del doctor John Hagee, es un bestseller en Estados Unidos y habla sobre el tema del conflicto de Medio Oriente y cómo este conflicto va a terminar en una guerra mundial y más enfocado en el tema de las bombas nucleares que Irán está desarrollando con el fin de atacar a Israel y a los Estados Unidos. Entonces es una historia muy chévere, es un thriller lleno de emoción, de persecuciones, balas, etcétera, que pues bueno ha dado mucho de qué hablar. Esta es la primera película cristiana de alto presupuesto que presenta el desarrollo de los eventos finales previos al rapto de la iglesia y cuenta con la participación especial de varios famosos. Es una participación espectacular de Lee Myers que era el hombre nuclear en la serie de los 70s y 80s, una cantante que se llama Jackie Velázquez y bueno pues la idea es que todos se la vean, es una película llena de verdad de mucha emoción y lo más chévere es que es de un tema actual del que pues todos tenemos que estar obviamente documentados. La película se estrenó el 21 de septiembre en Bogotá con gran éxito y lleva tres semanas en las principales carteleras de cine de Medellín, Pereira y Bucaramanga. Se espera que en Valledupar la película tenga una buena acogida y que de esta manera quede posicionada en cartelera por unas semanas como sucedió con las anteriores.